Mira chavales, os voy a enseñar mi creación, espera, 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 os voy a enseñar mi puntísima creación Mira ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Ya! ¡El pico, cabrón! ¡El pico, el pico, el pico, el pico! Nah, chavales, me ha quedado... Esto es muy difícil, aunque creáis que no, porque todas estas piezas pequeñitas El meterla, el si te equivoca... No, 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 muy loco, pero ha quedado guapo, me ha quedado fino, chavales A ver, se puede mover la cabeza como tú quieras, la boca y todo eso Y aquí se meten los objetos, aquí hay una poti, un gancho Nah, qué guapo me ha quedado, eh, hermano Este me ha quedado guapo, eh Este me tiene un poco rayado ¿Sabes? Porque, creo que es así Tiene unos ojos más arriba y más abajo En plan, si este lo puedo poner aquí, más abajo, ¿vale? Pero, este no se mete ahí Pero en la caja viene igual, hermano Pero bueno, también está guay Lo que pasa es que a este solo se le mueven los ojos y punto y final, ¿sabes? Pero está guapo, ¿eh? Chavales Nah, me faltan los dos más difíciles, bro El del autobús, yo creo que tardo siete días montarlo No, broma, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí ya, ¿no? Pero estaba allí Nah, vámonos Eh, muchas gracias Yo...